Concejal Doctor Gustavo Ollero Concejal Doctor Fernando Nagati Concejal Señor Reinaldo Díaz Concejal Arquitecta Mariana Cantoya Iniciando mandatos o como juegos concejales Señor Hernán Ore Doctora Luciana Resquín Doctor Alfredo Alberti Doctor Alejandro Cabral Habiendo sido designado en la sesión preparatoria del día 9 de diciembre próximo pasado Como presidente del cuerpo del señor Hernán Ore Lo invitamos a que nos diga la palabra En representación del Consejo Municipal de San Lorenzo Muchas gracias a todos Señor Intendente Municipal Autoridades Vecinos Los pueblos Construyen indefectiblemente Sus procesos históricos sociales Un hito fundamental De esta última etapa política Lo constituye La recuperación de la democracia En el año 1983 A 32 años Del regreso de las libertades públicas A nuestro país Debemos agradecer A la fuerza y voluntad De todo un pueblo Que optó por la vida Y el respeto del ser humano Gracias a ese compromiso Hoy y aquí Podemos estar festejando Porque hoy Y aquí Los sanlorencinos También estamos escribiendo Con orgullo Y valor patriótico La historia democrática de nuestra ciudad Queridos vecinos Sin pretensión De ser fundacionales Nosotros También estamos inmersos En uno de esos procesos históricos De los cuales debemos estar orgullosos Desde el inicio De la gestión Raimundo Se conformó Un gobierno De fuerte Impronta Transformadora Con compromiso social Ético Y moral Ha dicho el Intendente En su primer discurso Convocaré A la unidad De los sanlorencinos Convocaré A los sanlorencinos Para superar Antinomias Que son falsas Si se me permite decirlo Sin pretensión De originalidad En el gobierno Del Intendente Raimundo Gestión De todos No fue solo Un eslogan Ya que ha demostrado En la realidad Que es una construcción Colectiva Y seguirá siendo En el próximo mandato Como más que nunca La gestión De todos Nos amanecimos La apertura A los jóvenes Proceso Del que me siento También emergente Es otra característica Del estilo político Del Intendente ¿Y para qué quiere un pueblo Un consejo municipal? Para que todas las voces De la democracia local Sean representadas Y respetadas Les aseguro Que no actuaremos Como en épocas pasadas Nosotros Como lo hemos hecho siempre Actuaremos Bajo la máxima De no hacer al otro Lo que no quisiéramos Que nos hagan a nosotros La mayoría parlamentaria Que mediante el voto popular El vecino Ha otorgado A nuestros concejales Servirá para bregar siempre En dos sentidos Primero En resguardar Los derechos adquiridos Garantizar Los actuales Y legislar Para concretar Los del futuro Seremos custodios Del estilo de vida Y del bienestar De los sanlorencinos Y en segundo lugar Acompañaremos La gestión Del Intendente Raimundo Electo Por tercera vez consecutiva Con más del 62% De los votos Algo totalmente Inédito De la historia Política de la ciudad Apoyaremos En este nuevo mandato Las bases fundamentales De los anteriores El total desendeudamiento Del municipio La racionalidad En la administración La transparencia En la utilización De los recursos El cuidado Extremo Del erario público Y la enorme Vocación De hacer De San Lorenzo Una ciudad Pujante Poderosa Inteligente Moderna Moderna Inclusiva Y transformadora En todos Y cada uno De los ejes Del gobierno Es necesario recordar Que previo a asumir Su primer gobierno Estaba sitiado El centro cultural Quebrado El municipio En sus cuentas Fiscales No se cumplía Con el fallo En las escuelas Juicios Por doquier Espacios públicos Tomados Inegalmente Calles Como Dorrego Destruidas La ciudad Bloqueada Por camiones En épocas De cosecha La atención De los centros De salud Municipales Por el piso Y el empleado Municipal Sumido en la indignidad De un magro Sueldo Y de ticket Can alta Todo aquello Se contrarresta Hoy Con la dignificación Y efectivización De mis compañeros Municipales Nuevos accesos Viales Inversión social Fomento De la cultura La educación El deporte El cumplimiento Estricto Del FAE Mejores servicios Más calidad de vida Y la seguridad De que los cuatro años Que continúan Serán los mejores Por venir Este consejo Municipal Sabe que la vara De exigencia Del San Lorencino Es muy alta Pero no menos alta Es la responsabilidad Con la que tomaremos Nuestros cargos E intentaremos Devolver En beneficio Del pueblo San Lorencino El honor De habernos elegido Y el honor De haber otorgado A Leonardo Raimundo La mayor cantidad De votos Que conociera un intendente En toda la historia De la ciudad Venido pueblo De San Lorenzo Fuiste vos Quien nos colocó aquí Para representarte Para que trabajemos juntos Para lograr una ciudad Moderna Pero inclusiva Atendiendo la primera edad Pero también A nuestros abuelos Que cuide el medio ambiente Y la salud Pero que permita Entrelazar las normas Necesarias Para compatibilizarlas Con la industria El comercio Y las nuevas tecnologías Para interconectarnos Para que en definitiva Podamos trascender A nuestro tiempo Habiendo dejado Una ciudad Mejor De la que la hemos conocido Las pasadas elecciones Han confirmado Un rumbo Que ha otorgado Al equipo Del intendente Raimundo La reafirmación De un camino trazado Quiero agradecer A la ciudadanía Quien con su poderío En las urnas Y en las calles Ha dejado explícito Que Con el agravio La descalificación La falta de respeto Y la manipulación Mediática No se llega A ningún lugar Porque nada Quien se construye En esas manos Las pasadas elecciones Y estos nuevos tiempos Queridos amigos Han reafirmado Que el camino es El respeto El diálogo El escuchar al otro Y el trabajo incansable Por la resolución De los problemas Aseguro Que trabajaremos Sin cesar Y con pasión Para lograr Los objetivos Concluiré Atreviéndome A expresar Que el Consejo Municipal Y el Departamento Ejecutivo Municipal No son solo Ocho concejales Y un intendente Sino que está conformado Realmente Por los miles De abrazos Por la fuerza La confianza Los anhelos Las esperanzas Por las miradas Que sin hablar Expresan más Que las palabras En definitiva Por ustedes Vecinos de nuestra ciudad Que nos han confiado Circunstancialmente Vuestra representación El desafío Es trabajar Entre todos Por una ciudad Más humana Y feliz Y queridos vecinos Cumpliendo Estos esenciales Objetivos Será cuando el esfuerzo Habrá valido la pena Y así La llama sagrada De la política democrática Seguirá encendida Para ofrecer Todo lo que tenemos Y somos En beneficio De los demás Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos